Hola, buenas tardes, maestros y maestras. Bienvenidos a este espacio. A nombre de nuestra titular, la maestra Adela Piña Bernal, les damos la más cordial bienvenida a este espacio, como cada martes. Como ustedes saben, cada martes nos encontramos acá con la finalidad de proporcionarles información de los procesos que llevamos en la unidad del sistema. El día de hoy vamos a hablar de un tema en específico que tiene que ver con las convocatorias del proceso de admisión en educación básica. Nos encontramos el equipo de admisión el día de hoy, mi compañera Vanessa, mi compañero Aarón, y pues bueno, vamos a empezar, si les parece, y al final vamos a dejar una ronda de preguntas y respuestas de todas aquellas que nos han hecho llegar a través de nuestras redes sociales. Les damos la más cordial bienvenida y pues bueno, comenzamos. Tania, muchas gracias. Distinguidas maestras y maestros, es un gusto para nosotros nuevamente estar compartiendo este espacio con ustedes, como siempre, con la finalidad de acercarles información, de acompañarlos en los procesos que son parte de esta unidad del sistema. Vamos a iniciar esta presentación mencionando esta parte de los logros que se han tenido dentro de la unidad del sistema, específicamente en el proceso de admisión, desde los ciclos escolares 2019-2020 y hasta el ciclo anterior, o el ciclo que está corriendo en este momento, que es el 2023-2024. El primero de ellos es que se emitieron para este tipo de proceso acuerdos más claros. Esto que nos ha permitido, pues que ustedes tengan mayor facilidad en la comprensión y en la lectura de cómo se van llevando a cabo todos estos procesos con la finalidad de que no solamente conozcan los derechos y obligaciones que ustedes tienen para llevar a cabo sus participaciones, sino también lo que tiene que ver con las atribuciones de las autoridades de los estados y la USICAM federal. Entonces, esto sentimos que nos ha ayudado mucho y ha sido un logro que hemos tenido durante estos procesos. El otro es que se generaron para ustedes y en atención a sus propuestas, plataformas más sencillas. Esto es, se eliminaron estas plataformas de preregistro en donde había un cúmulo de información que ustedes iban llenando y que en ocasiones desconocían y esto ocasionaba que hubiera un mayor número de errores. Si simplificaron, ahora ustedes tienen solamente que generar una cita donde deben de seleccionar y estar muy bien informados de acuerdo a la convocatoria donde deciden participar, en qué entidad la van a generar y de acuerdo a lo que ustedes encuentren en la convocatoria, qué tipo de valoraciones en la que ustedes entran de acuerdo al área de conocimiento que está establecida por la autoridad educativa de la entidad federativa. Entonces, esto los hace que de manera muy ágil lleguen al proceso de registro en donde nuestros compañeros de las entidades federativas, ya sea en dos modalidades, a distancia o presencial, puedan registrarlos y de manera inmediata ustedes ya se encuentran dentro del proceso. Otro de los logros que hemos tenido en la medida del sistema ha sido la comunicación que hemos establecido, específicamente como esta, por ejemplo. Tenemos ya una interacción más rápida y fluida con ustedes en redes sociales, en este medio que nos da el Facebook Live y también, sobre todo, en atención por correos electrónicos y toda aquella duda que ustedes nos externan, pues se busca la forma de inmediatamente darles atención. Entonces, creemos que esto es uno de los puntos que se han fortalecido durante el proceso de la unidad del sistema para la carrera de las maestras y los maestros. El otro es que existe y hay una cuestión muy importante ante la comunicación que se tiene entre la unidad del sistema federal y las unidades del sistema estatales. Esto ha permitido que fluya más la información, que se tenga de manera más controlada el flujo de las participaciones y específicamente aquí se ha respetado y se mantendrá esto como un precepto lo que son las atribuciones. Ustedes saben, porque conocen los acuerdos y conocen la ley del sistema, que cada ente tiene sus atribuciones. La unidad del sistema tiene sus atribuciones y las autoridades educativas estatales tienen las suyas y, por lo tanto, no se transgreden y caminamos de la mano para que podamos estarlos acompañando y que tengan procesos ágiles, transparentes y equitativos. Y, pues, es importante mencionarles lo que ha sido para ustedes como participantes la asignación entre los ciclos escolares 2019-2020 y 2023-2024. Tenemos un total de 433.878 plazas que se han asignado. Esto está reflejado en personas, en 286.556 personas que han obtenido una plaza definitiva o temporal. Pero uno de los logros que se han tenido y que consideramos muy importantes es que se cumple el objetivo de darle certeza laboral a los participantes, que son futuros docentes y que van a iniciar un proceso dentro del Sistema Educativo Nacional. Entonces, queríamos compartirles estos datos. Es importante siempre que ustedes lo tengan de conocimiento porque es fundamental que conozcan esta información. Vamos a continuar con nuestra presentación y le voy a pedir a mi compañera Estebanesa que nos acompañe con la siguiente lámina. Muchas gracias, Aarón, Tania. Bueno, ahora sí vamos a entrar ya de lleno a este proceso de admisión que corresponde al ciclo escolar 2024-2025. Como ustedes saben, en el mes de noviembre del año pasado, la Unidad del Sistema publicó el acuerdo que regula este proceso de admisión. Este acuerdo es de observancia general en toda la República Mexicana y es también de observancia obligatoria para cada una de las autoridades educativas en las entidades federativas. Este acuerdo trae diversa información, entre ella un calendario que establece las fechas en que se va a llevar a cabo cada actividad y etapa del proceso de admisión. Entre estas actividades se encuentra la publicación de la convocatoria que, como ustedes saben, el día de ayer, 29 de enero, se publicaron las convocatorias para este proceso de admisión. Las convocatorias están disponibles de consulta en cada uno de los portales electrónicos de las entidades federativas y también las pueden consultar en nuestro portal electrónico de la UCICAM. Únicamente tienen que ingresar a la página y en el apartado de convocatorias seleccionar el ciclo escolar, que en este caso sería el 2024-2025. En tipo educativo seleccionan educación básica y en proceso, admisión. Y ahí ustedes van a poder observar la convocatoria de la entidad federativa en la que ustedes deseen participar. Es muy importante que ustedes revisen la convocatoria porque ahí van a encontrar desde los requisitos de participación, la modalidad del registro, medios de contacto con la autoridad educativa o con nosotros, también los criterios de asignación de plaza e incluso ya para este proceso las autoridades establecieron en algunos casos cuáles serían los requisitos de contratación en caso de que ustedes sean susceptibles a una posible asignación de plaza. Entonces, es muy importante que revisen la convocatoria para que tengan toda la información para comenzar con este proceso. Bien, ahora ya abordando un poco sobre los requisitos de participación, vamos a mencionar cuáles son cada uno de ellos. El primero de ellos es acreditar estudios de licenciatura. ¿Cómo van a acreditar este requisito? Bien, puede ser con su título profesional o la cédula profesional y hay una excepción para aquellas personas que sean egresadas de los ciclos escolares 2022-2023 o 2023-2024 van a poder presentar ya sea un acto de examen profesional, una constancia o un certificado de estudios que les emita a ustedes la institución de egreso. Esto únicamente para esos ciclos escolares, eso también viene detallado tanto en el acuerdo como en la propia convocatoria. El siguiente requisito es cubrir el perfil profesiográfico con la licenciatura que se acredita para participar para cada nivel, servicio, materia educativa en el que ustedes desean participar. ¿Cómo van a conocer cuáles son esos perfiles profesiográficos? Revisando en la convocatoria en el anexo 1. Más adelante vamos a ahondar un poquito sobre este tema de los perfiles. El siguiente requisito es de manera particular para aquellas personas que aspiran a dar la función docente en la materia de inglés. Este requisito es el certificado CENI nivel 12 superior vigente del idioma inglés. Aquí es muy importante que sea un certificado CENI o bien el diploma CENI. El diploma CENI ya es en niveles avanzados superiores que van me parece que del nivel 17 al 20. Es muy importante que sea el certificado o el diploma porque también hay constancia CENI pero estas constancias solamente son para efectos de diagnóstico. No les serviría para acreditar este requisito. Entonces, para aquellos que van a participar para inglés es muy importante tener en cuenta esta precisión. El siguiente requisito también es de manera particular para quienes van a desempeñar la función en educación indígena ya sea preescolar indígena o primaria indígena. Este requisito es el de las habilidades lingüísticas. Es importante que ustedes sepan que este requisito bueno, para acreditar este requisito cada una de las autoridades educativas en las entidades federativas va a establecer el procedimiento bajo el cual se va a acreditar estas habilidades lingüísticas. Y bueno, eso no es nada más que ustedes pues acrediten que conocen y saben la lengua indígena en la cual quieren participar. Entonces, habrá que estar muy al pendiente del procedimiento que determine cada autoridad educativa para acreditar este requisito que es específico para educación indígena. El siguiente requisito es así, es para todos y es acreditar el curso de habilidades para ejercer la docencia en el marco de la nueva escuela mexicana y el curso de habilidades digitales. Para estos cursos también va a haber periodos y características específicas que más adelante les vamos a compartir. Y el último requisito es no ocupar una plaza docente, técnico docente de dirección o de supervisión con nombramiento definitivo o en proceso de obtenerlo en cualquier entidad federativa en el mismo nivel o servicio educativo en el cual ustedes desean participar. Entonces, esos serían los requisitos que establece el proceso de admisión. Bien, ya entrando a esta parte de la generación de citas, como ustedes saben, el propio acuerdo y las convocatorias establecen la fecha en que se va a llevar a cabo la generación de citas. En este caso, la generación de citas es hasta el 12 de febrero. Del 12 al 18 de febrero. Y ojo, porque ahorita está habilitada la generación de citas, pero para otro proceso también del sistema para la carrera, que es el de promoción por horas adicionales. Entonces, ustedes ahorita van a ver ahí en su sesión de Proyecto Abenos la liga de generación de citas, pero no es para admisión. La admisión va a empezar hasta el 12 de febrero. Entonces, hay que tener cuidado con las fechas específicas para este proceso de admisión. Bien, y antes de que ustedes generen su cita para el registro, es muy importante que cuenten justamente con un usuario y contraseña de Proyecto Venus. En nuestras redes sociales ya hemos compartido algunos tutoriales para que ustedes generen su usuario o incluso en la misma página de Proyecto Venus, en la parte inferior, aparece, hay un tutorial para que ustedes creen su usuario y ahí está también directamente como la opción para crear el usuario. Es muy sencillo crearlo. Entonces, una vez que ustedes ya tengan su usuario y contraseña de Venus, van a poder ingresar en el periodo que les comentaba, que es del 12 al 18 de febrero para generar su cita. Ahora, también queremos destacar algunos elementos muy importantes. Cuando ustedes vayan a generar su cita, es muy importante que se aseguren de seleccionar correctamente la entidad federativa en donde quieren participar porque la entidad federativa que ustedes elijan en su cita para el registro va a ser la entidad federativa en donde ustedes van a hacer el registro, donde van a presentar o enviar su documentación. Entonces, es muy importante que desde la cita elijan correctamente esa entidad federativa. Otro aspecto importante para la generación de citas es que cada entidad federativa es quien determina el aforo de atención y ese aforo de atención depende de la capacidad operativa de cada autoridad educativa. Entonces, hay que tomar en cuenta estos elementos y quienes ahorita están en cuenta de hacer un registro presencial a distancia o incluso hay algunas entidades que lo hacen de manera híbrida. Por ejemplo, en el caso de la modalidad a distancia, recuerdo la Ciudad de México, Nuevo León y San Luis Potosí, que son quienes lo hacen a distancia de manera presencial. me viene a la mente ahorita el Estado de México, ¿quién más? Morelos, Veracruz, Guanajuato, lo hacen de manera presencial. Híbrido, por ejemplo, tenemos los casos de Chiapas y Puebla. En esos estados la convocatoria establece que previo a la cita del registro van a tener que cargar información en alguna plataforma. Entonces, para conocer de qué manera va a llevar a cabo el registro en la entidad federativa en donde ustedes desean participar, es importante que revisen la convocatoria. La convocatoria en la base quinta establece la modalidad del registro y, por ejemplo, si es el caso de lo que les comentaba el híbrido o a distancia, traen un anexo en la última parte de la convocatoria en donde establece el procedimiento bajo el cual ustedes van a tener que entregar la información. Por ejemplo, les piden que estés envíen PDF, que todo en un solo archivo y demás. Entonces, es muy importante que revisen esta base para conocer la modalidad del registro. Y el registro se va a llevar a cabo entre el 19 de febrero y el 20 de marzo. Entonces, hay que estar también al pendiente de ver en qué modalidad se va a llevar a cabo el registro para que ustedes tengan ya toda su documentación preparada y pues no les agarren las prisas. Ok. Ahora, para el registro y verificación documental, la autoridad educativa es quien lo realiza. Entonces, una vez que se realice esta verificación documental y en caso que ustedes cumplan con los requisitos y bases de participación, la autoridad educativa les va a emitir una ficha de registro y carta de aceptación. Esa ficha les será entregada o enviada y ustedes al recibir esta ficha tienen que revisar que la información que esté asentada en esa ficha sea correcta. Entonces, una vez que ustedes ya estén de acuerdo con la información que está asentada, van a proceder a firmarla y entregarla o enviarla depende de cómo les haya dado la indicación la autoridad educativa. Aquí también es muy importante destacar que si ustedes no regresan firmada esa ficha de registro y carta de aceptación, en un plazo no mayor a tres días hábiles, la información que está en la ficha se va a tener como correcta y pues ya no va a haber un cambio ahí en esa información. Y por otra parte, en dado caso que ustedes no cumplan con los requisitos y bases de participación, la autoridad educativa les estaría emitiendo una constancia de no cumplimiento y hasta ahí se daría por terminada su participación. Bien, el siguiente aspecto son los perfiles profesiográficos. Como ustedes saben, son las autoridades educativas de las entidades federativas quienes determinan los niveles, servicios y materias educativas que se van a ofertar en la convocatoria. También son estas entidades federativas quienes determinan los perfiles profesiográficos con base en sus contextos locales y regionales. Entonces, es muy importante que revisemos en las convocatorias en el anexo 1 cuáles son los perfiles profesiográficos. Seguramente ustedes ahorita ya los revisaron y se pudieron dar cuenta que el anexo es una tabla muy sencilla. De un lado vienen los niveles, servicios y materias educativas y del otro lado vienen las áreas de conocimiento que corresponden. Y ojo, aquí también hay que tener este cuidado de que son áreas de conocimiento, no son perfiles específicos. Es decir, al ser un área de conocimiento, esta área de conocimiento puede integrar perfiles profesionales, agrupar estos perfiles que compartan si esta afinidad en algunos elementos que le integran. Entonces, si ustedes tuvieran alguna duda sobre si su perfil es o no afín al nivel servicio en materia educativa que está en la convocatoria, pueden acercarse a preguntar y a consultar con la autoridad educativa en donde ustedes desean participar. Como les comenté hace un momento, todas las convocatorias tienen en su base décima, me parece, medios de contacto con la autoridad educativa. En su gran mayoría establecieron ya sea correos electrónicos o números telefónicos. Entonces, en dado caso que ustedes tuvieran alguna duda sobre si su perfil es afín o no, podían acercarse con la autoridad educativa. bien, eso es como por la parte de los perfiles profesiográficos y ahorita ya mi compañero les va a comenzar a hablar sobre los elementos multifactoriales, tanto su ponderación como la acreditación y algunos otros aspectos que integran este proceso de admisión. Gracias, Vanessa. Sí, como mi compañera bien lo comenta, vamos ahora a entrar a lo que tiene que ver con los elementos multifactoriales y en este caso específico su ponderación. como podrán ver ahorita en pantalla tenemos los cinco elementos multifactoriales con los que se obtiene la ponderación para el proceso de admisión. Recuerden y regresamos otra vez a lo que hemos mencionado en diferentes ocasiones. El proceso de admisión no es un examen. Muchas personas o muchos maestros llegan y dicen ¿participen en el examen? No, aquí creo que hay una imprecisión. El examen o la valoración es uno de los elementos que se ponderan para su participación. Iniciemos con el primero que tiene que ver con la formación docente pedagógica. Este elemento tiene una ponderación de 15 puntos. En un momento más vamos a ir tocando con qué se acredita. El siguiente punto tiene que ver con el promedio general de carrera. Esta es la calificación que ustedes obtuvieron al momento de que regresaron de su carrera, la calificación total promedio que obtuvieron en su carrera. El otro es los cursos extracurriculares. tiene una ponderación de 10 puntos. Recuerden que desde el día 17 de noviembre de 2023 se publicaron en nuestros portales oficiales el listado de cursos extracurriculares que son válidos para este proceso. También más adelante trataremos este punto. El siguiente tiene que ver con la experiencia docente. Esta tiene una ponderación de 20 puntos y en un momento más hablaremos de cómo se divide en dos posibles dos formas de acreditarlo y por último tenemos la apreciación de conocimientos y aptitudes. Para este caso esta valoración tiene una ponderación de 30 puntos por lo que pueden observar no es solamente esta ponderación la que les da la posición en el listado. Entonces esa es la forma en que se pondera cada uno de estos elementos multifactoriales lo que da como total un 100%. Ahora sí vamos a lo que tiene que ver con los elementos multifactoriales y su acreditación. Iniciemos con la formación docente pedagógica que mencionamos tiene 15 puntos. Esta se acredita con título o con su cédula profesional. Recuerden es importante que la tengan y que presenten uno u otro de estos documentos. La parte que tenemos también que aclarar es muy importante. La unidad de sistema ha seguido manteniendo este apartado porque conocemos de los problemas que todavía se han venido suscitando son remanentes de lo que tuvo que ver con el COVID en donde a veces los procesos de obtener estos documentos para egresados de recientes generaciones han tenido este tipo de problemas. Entonces para los egresados de los ciclos escolares 2022-2023 y 2023-2024 que son los que están corriendo en este momento ellos podrán acreditarlo con su examen profesional o el acta perdón el acta de examen profesional o el certificado o constancia oficial de estudios. Si es muy importante y es importante que lo consideren para que lo vayan ustedes viendo con sus autoridades escolares que cuando tengan este documento y lo vayan a presentar tenga el ciclo escolar del que ustedes están egresando porque hay entidades federativas que se los van a solicitar como una parte de este proceso para que no tengan que estar regresando y el documento vaya completo. Entonces es importante que lo consideren. El otro elemento multifactorial y que necesitamos para su acreditación tiene que ver con el promedio general de carrera como dijimos son 25 puntos y este es válido que se presente el certificado de estudios el historial académico o algún otro documento donde se emita la calificación o su promedio que obtuvieron en la carrera. Es indispensable que estos documentos traigan esta información porque de otra forma la persona que está en la mesa de registro no va a tener forma de poder registrar alguna calificación si no la tiene el documento. El siguiente elemento es el de cursos extracurriculares como les mencioné este catálogo fue publicado el 17 de noviembre del año pasado y en él no solamente se publicaron los cursos que son válidos también las instituciones que los imparten como les hemos mencionado en repetidas ocasiones la unidad del sistema no tiene atribuciones para acreditar cursos o eliminar o poner sino son autoridades educativas perdón son entes dentro de la propia Secretaría de Educación que nos pueden dar y tienen esa atribución como es en este caso la de GESUM que es la que coordina las escuelas normales la UPN en todas sus escuelas o sus unidades a nivel nacional y los centros de actualización del magisterio conocidos como CAM que también emiten su oferta de cursos extracurriculares es importante que contemplen dos cosas la primera que estos cursos deben tener una vigencia no mayor a tres años al momento del registro y la otra es que deben de tener un mínimo de 20 horas y un máximo de 200 entonces estos son elementos y sus ponderaciones el siguiente tiene que ver con la experiencia docente como lo mencionamos tiene una ponderación de 20 puntos y en este se puede acreditar de dos maneras una de ellas y es el ejercicio de la docencia esta se puede acreditar por medio de una hoja de servicios o constancia de servicios que sea emitida por la autoridad competente entonces hay que tener también preciso que para poder tener esta constancia o poder que esta constancia sea válida debe de estar esta experiencia debe de ser después de su periodo de titulación de su fecha de titulación es así como se les considera el tiempo de ejercicio en la docencia y tenemos la otra que es la que apoya a los recién egresados o a las personas que no han tenido mucha experiencia que son egresados de escuelas normales públicas de UPN o CAM que tiene que ver con la práctica para la ausencia en esta también se les da un puntaje es un puntaje de 10 puntos de los 20 posibles y tiene que ver porque todas estas personas tienen prácticas durante todo el proceso de su carrera y están interactuando como maestros frente al grupo o de apoyo en escuelas públicas el siguiente tiene que ver con la apreciación de conocimientos y aptitudes como lo mencionamos tiene una ponderación de 30 puntos y para este ciclo escolar o para este proceso nuevamente va a ser mediante una aplicación en línea nosotros conforme vaya pasando el desarrollo de este proceso les iremos dando más herramientas como ustedes lo saben van a tener acceso a un simulador este simulador les va a permitir que interactúen con el ambiente de cómo va a llevarse a cabo esta apreciación y les permita mediante un navegador seguro que vayan ustedes verificando si sus equipos de cómputo cumplen con los requisitos que se requieren para que pueda establecerse la comunicación entre el servidor que les vaya llevando a cabo su apreciación y su equipo de cómputo junto con su conexión a internet y estas las apreciaciones para el proceso de admisión en educación básica se van a llevar a cabo el 18 y 19 de mayo es importante que lo tengan este lo tengan presente como ustedes saben se agrupan las valoraciones dependiendo de al nivel educativo o tipo de valoración en los que ustedes participan por lo que les toca específicamente un turno y un día entonces hay que estar pendientes nosotros les estaremos dando el conocimiento de la información para que la tengan precisa el tiempo antes de que se vaya a llevar a cabo esta apreciación y cada persona podrá consultar el día y su horario ustedes saben que el medio de comunicación que la unidad de sistema tiene para estar dando a cabo información dentro de sus procesos pues es el proyecto Venus donde ustedes tienen un espacio específico para ustedes en donde vamos montándoles o colgando información que requieren para su proceso bien el siguiente punto tiene que ver con los cursos que son requisitos de participación como ustedes saben uno de ellos es el curso de habilidades para ejercer la docencia en el marco de la nueva escuela mexicana y el otro es el curso de habilidades digitales estos cursos van a ser autoadministrables esto es que ustedes van a poder ingresar el día y la hora en que ustedes tengan destinado para este curso se van a realizar en línea y a través del proyecto Venus como les acabo de mencionar este es el medio que tiene unidad de sistema para estar comunicándonos con ustedes el otro punto es que las credenciales para el acceso a estos cursos son las mismas que utilicen ustedes para ingresar al mismo entonces si ustedes tienen su CURP y su contraseña que ustedes establecieron para ingresar al proyecto Venus es la misma que van a utilizar para ingresar a estos cursos que se van a estar dando en periodos específicos son autoadministrables y ustedes tendrán un periodo de 19 días naturales para poder acreditar los dos cursos entonces van a estar ustedes en grupos específicos es muy importante que estén atentos a lo que información que estemos colgando en el proyecto Venus y entre el 4 de marzo y el 19 de mayo de este año se van a llevar a cabo estos cursos para que ustedes los desarrollen como les mencioné nuevamente lo repito en grupos específicos esto es con la finalidad de que la plataforma no se sature darles el tiempo suficiente y que tengan las herramientas necesarias para llevar a cabo su curso sin mayor contratiempo el siguiente punto que tenemos que ver respecto a este proceso tiene que ver con lo que ya son la consulta de resultados de listados nominales de resultados y la consulta individual de resultados la consulta individual de resultados se va a llevar a cabo el día 21 de junio de este año estará disponible en la plataforma del proyecto Venus entonces ustedes como lo mencionamos con su usuario y contraseña ingresarán a su espacio que tienen en esta plataforma y ahí podrán hacer la consulta es importante que lo hagan porque este proceso previo les permite verificar de acuerdo a lo que tenemos mencionado en el anexo 3 de nuestros acuerdos como fueron calificados de acuerdo a la información que quedó registrada en su ficha de registro por eso es muy importante lo que les mencioné a mi compañera Vanessa que se verifique cuando lo registran que es la información que quedó asentada porque en base a eso se les va a llevar a cabo su ponderación si no ustedes saben y conocen que hay un periodo que tienen por derecho que son los recursos de reconsideración en los cuales se lleva a cabo un análisis de revisión de la información que ustedes consideran no fue calificada de manera correcta o no fue registrada de manera correcta es un proceso y se les emite un resultado en base a eso ya se publican la lista nominada de resultados y esto se llevará a cabo el día 5 de agosto de este año y esta información se entrega a las autoridades educativas de las ciudades federativas y es con la que ellos comenzarán los eventos públicos que vamos a ver en la siguiente lámina es importante señalar que la vigencia de sus resultados está desde el 16 de agosto de 2024 hasta el 31 de mayo de 2025 respecto a lo que tiene que ver con los criterios para la asignación de plazas es importante que conozcan o que estemos atentos a que una vez que se publican estos resultados la unidad del sistema comparte esta información con las autoridades educativas de las entidades federativas y ellos tienen un lapso o a partir de los dos días después de la publicación de los listados ya podrán llevar a cabo sus eventos públicos de asignación de plazas entonces ustedes tienen que estar muy atentos y recuerden es muy importante que la información que ustedes registran en sus datos personales que tienen en su espacio en el proyecto Venus sea fidedigna y esté actualizada porque es el medio mediante el cual la autoridad educativa se va a comunicar con ustedes esto es sus correos electrónicos o en caso en algún caso hasta sus teléfonos personales ya sea celular o de casa porque la autoridad educativa va a agotar los medios que tenga su alcance como estos dos para citarlos o invitarlos a estos eventos públicos de asignación la autoridad educativa tiene dentro de sus atribuciones y responsabilidades que solamente podrá asignar en eventos públicos las plazas que se encuentran registradas en el sistema abierto y transparente de asignación de plazas en el SATAP y esto tiene dos caminos el primero es que ustedes conozcan con antelación las plazas vacantes que existen y en base a ello puedan el día del evento público tomar una decisión para que sepan cuál es la vacante que más les interesa y la tomen y la otra es que todos tengan esta información que sea transparente para todo el mundo si es importante que conozcamos cuáles son los tres puntos específicos para que pueda considerarse una plaza vacante y uno de ellos es que exista la plaza que esté la plaza efectivamente vacante que exista ese lugar específico dentro de un centro de trabajo en este caso de educación básica la otra es que exista la necesidad de servicio que es lo que está pasando y esto es una cuestión incluso natural hay escuelas cuya matrícula de niños se está reduciendo es de conocido por todos que pues hace varios años gente de mi generación pues sabíamos que las familias tenían de 5 a 3 hijos actualmente las familias son de 1 a 0 hijos entonces esto lleva a consideración que se estén encerrando grupos entonces mucha gente dirá se fue el maestro que estaba se jubiló sí pero tiene que haber una necesidad y si ya los grupos se acomodan específicamente de 20 a 25 alumnos ya no hay esa necesidad pues no va a haber esa vacante es importante que se tenga conocimiento de ello y lo otro es que esta ya se tienen en las entidades federativas se está trabajando o se han trabajado ya las estructuras ocupacionales es que dentro de esa estructura existan las figuras que están consideradas para el funcionamiento de cada centro de trabajo si no si hay figuras que no están consideradas en el funcionamiento de ese centro pues simplemente no serán consideradas como una plaza vacante entonces es importante que tengan ustedes esa consideración de esa información porque así evitamos molestias tenemos mayor información y podemos acercarnos a nuestras autoridades educativas de las necesidades federativas para hacer consultas específicas respecto a los temas que hemos estado planteando pues hasta aquí tenemos como el día de hoy para presentarles respecto a lo que tiene que ver con el proceso específicamente de admisión en educación básica y que tiene que ver con su convocatoria nos voy a tomar el atrevimiento compañeras de iniciar antes de pasar de darle la palabra a mi compañera Tania si comentarles dentro de los logros que tenemos uno de ellos es que la unidad del sistema lleva un monitoreo específico y diario de lo que de las dudas que se van suscitando en redes sociales y que ustedes nos hacen favor de compartirnos por los diferentes medios una de ellas y la de hoy estuvimos desde la mañana es que varios participantes nos mencionan nos comentan que su licenciatura no se encuentra dentro del catálogo específico dentro del anexo de perfiles de áreas perdón de áreas de conocimiento de la entidad federativa donde están participando uno de ellos nos llamó mucho la atención y tiene que ver con la licenciatura en educación aquí hay que ser ya mi compañera Vanessa de manera muy clara y precisa les menciono que estamos para el proceso de admisión son áreas de conocimiento esto es licenciaturas que comparten campos específicos dentro de su dentro del conocimiento de la propia de la propia licenciatura pues la licenciatura en educación se encuentra dentro del área de conocimiento de la educación básica entonces si es importante que esta duda que han tenido verifiquen ustedes en las convocatorias específicas donde quieren participar que esta área de conocimiento educación básica se encuentre así como esta duda que tienen hay otras que se han suscitado ahorita mi compañera me va a corroborar la de educación indígena yo tengo otra que tiene que ver con educación media superior mencionan es que anteriormente estaba educación media superior y decía diferentes áreas de especialidad lo que se tiene ahora es exactamente lo mismo simplemente ahora tiene que estar educación media superior y esta área de conocimiento abarca todas las especializaciones o especialidades que tenía esta área de conocimiento entonces por favor lo hemos mencionado la unidad del sistema es muy profesional en este tipo de sentidos pero si es importante que ustedes antes de tomar alguna decisión o determinación esperen a los medios de comunicación que tiene oficiales esta unidad del sistema o se acerquen a sus autoridades educativas estatales para que ellos los puedan orientar y les puedan decir esto entra dentro de esta área incluso ellos puedan comentarles tenemos esta licenciatura ustedes lleguen con su malla curricular y pueden hacer un análisis muy simple de cuántas materias ustedes tienen dentro de su carrera para que puedan verificar cuántas son de formación docente cuántas están enfocadas al campo disciplinar cuántas están enfocadas o cuántas son afilias o cuántas no y más o menos pueden hacerse una cuenta de cómo está diseñado un área de conocimientos antes de poder emitir comentarios de vamos a tomar otras determinaciones esperen a que nosotros nos acerquemos a ustedes estos medios son con esta finalidad y nosotros con mucho gusto les estaremos dando información ¿me platicas cómo estuvo el de educación indígena? sí, también otros comentarios que vimos de manera regular en nuestras redes sociales fue el de educación preescolar para el medio indígena tanto esa de educación preescolar para el medio indígena como la de educación primaria para el medio indígena tal vez ya no aparezcan de manera específica en las convocatorias pero está el área de conocimiento el área de conocimiento va a ser en el caso de educación preescolar para el medio indígena el área de conocimiento va a ser la de educación preescolar indígena y lo mismo para la de educación primaria para el medio indígena el área de conocimiento que corresponda es la de educación primaria indígena entonces estas eran como las que que vimos de manera más regular en los comentarios las de educación y esta de educación indígena entonces esas sí las queríamos aclarar aquí y de las otras que ustedes pudieran tener dudas sí les sugerimos que se acerquen directamente con la autoridad educativa como les comentaba hace un momento en todas las convocatorias en la base décima vienen los medios de contacto con la autoridad educativa en su gran mayoría son correos electrónicos o números de teléfono entonces les sugerimos que si tienen ustedes alguna duda sobre si su perfil es o no afín a un área de conocimiento que ven en la convocatoria se acerquen con ellos para consultar si su perfil podría participar o no en el proceso de admisión bien gracias pues bueno con esta aclaración también es importante mencionarles que dentro de estos procesos de comunicación que la unidad del sistema federal tiene con sus unidades estatales pues también está esta parte de que cada autoridad educativa hace un análisis de acuerdo a sus contextos locales y regionales lo cual también es su atribución y tienen ese derecho de verificar cuáles son las áreas de conocimiento que consideran tienen dentro de su dentro de su entidad federativa y que pueden fortalecer la parte de la educación pública Tania disculpa nos damos la palabra para poder atender todas estas dudas que se han generado pues vamos a comenzar con unas preguntas que traemos que vimos en las redes sociales y ahorita en el en vivo están llegando otras vamos a darle un poquito de velocidad porque traemos los tiempos bien cortos esta pregunta es como doble la voy a juntar porque es la misma información de manera distinta dice un docente ¿dónde puedo consultar los cursos requisito para presentar examen en CDMX? y otro mismo docente dice ¿en dónde consulto los cursos que debo cubrir en el proceso de admisión? ¿Vania nos ayudas con esta? Sí bueno al decir así la pregunta textual ¿cuáles son los cursos que debo o que son requisitos? nosotros suponemos que se está refiriendo a los cursos que son requisito de participación que son los cursos que comentaba hace un momento Aarón uno de ellos es el curso de habilidades para ejercer la docencia en el marco de la nueva escuela mexicana y el otro es el curso de habilidades digitales para ambos cursos nosotros les vamos a informar a ustedes en qué periodo y grupo les va a tocar resolverlos o hacerlos el primer grupo pues va a empezar a partir del 4 de marzo me parece entonces en la página electrónica o en menos ustedes van a conocer en qué grupo les corresponde y ya si se refiriera acerca de los cursos extracurriculares también como ya lo comentamos hace un rato hay un catálogo específico sobre los cursos extracurriculares pero estos pues no son un requisito es un elemento multifactorial pero si se refería a lo de los requisitos son esos que ya comente al principio gracias Vane otro docente nos dice ¿qué tipo de experiencia docente me sirve para el puntaje si soy psicólogo y quiero presentar en educación especial en básica Vane nos ayudes ok para esta pregunta también retomando lo que desearon hace un momento aunque a él ahí le faltó un pequeño aspecto para la experiencia docente la experiencia docente contempla tres aspectos la práctica para la docencia que era la que comentaba Vane que depende de la institución de egreso el ejercicio de la docencia que puede ser en una escuela pública o particular en educación básica posterior a la fecha de titulación y la otra forma de poder acreditar experiencia docente es con la participación en acciones de alfabetización ¿no? este de esta manera la experiencia se puede acreditar con la constancia que emita de manera específica el INEA a través de sus institutos estatales y es muy importante que esa constancia tenga una vigencia no mayor a tres años a la fecha del registro de cada persona participante entonces para el caso de la pregunta que nos hace el aspirante esas serían las tres maneras en que pueda acreditar la experiencia docente y también es importante decirles que la experiencia docente es un elemento multifactorial si ustedes no cuentan con experiencia docente pueden seguir participando en el proceso pues no es un requisito ok muchas gracias Vane esta es un poco larga pero creo que es bien importante te la voy a dejar dice un docente USICAM debería de tener un control con las personas que venden cursos para extracurriculares están por los cielos como si nos aseguraran que o sea más de 200 de 200 horas 7 mil pesos o hasta 10 mil pesos yo sé que es un plus pero que aún así la gente abusa o por lo menos que con todos sus cursos de las personas que abusan ustedes manejen un límite de precio nos dice el docente que me dice aquí dice muy específico a mí me dijo un tipo que me cobra 60 mil pesos porque me pusieran el máximo de experiencia docente en cursos extracurriculares o sea cualquier persona tiene acceso o cómo manejan esto debería de ser gratis para básica también y la voy a juntar con esta que tiene se relacionan totalmente dice las instituciones que impartan los cursos están lucrando con esto no dudo que sean buenos al igual que sus cursos pero quieren que paguemos los cursos muy caros gracias Tania la verdad maestros esto es una cuestión muy penosa que siga este tipo de gente abusando de cuestiones o de un proceso en el cual la unidad del sistema no tiene ninguna interacción con personas externas como les mencioné hace unos momentos los cursos extracurriculares se imparten por instituciones específicas pertenecientes a la Secretaría de Educación Pública como tal la unidad del sistema no puede establecerles costos pero si se tiene una se tienen reuniones con ellos en donde se les explica esta situación la condición de los participantes que están iniciando precisamente buscando un empleo y hemos tenido una buena respuesta por ejemplo el caso del centro de la traducción del magisterio del CAM en donde nos dijeron nosotros nuestros cursos van a estar entre 300 pesos y 500 pesos y este monto es solamente un monto de recuperación porque hay gente atrás de ellos que están haciendo la construcción que le van dando seguimiento incluso plataformas informáticas de las cuales ellos tienen que valerse para poder impartirlos si ustedes de verdad lo vamos a repetir ven en facebook o en algún otro medio social que hay gente que les dice que por un monto exacerbado como este que nos están mencionando les consiguen cursos o accesos de verdad no caigan esto es una eso es un fraude nadie nadie tiene por qué y si ustedes lo conocen por favor les doy el correo electrónico admisión.usicam arroba nube punto set punto go punto mx envíenos los datos de estas personas sus páginas y nosotros junto con nuestro este nuestra colección jurídica año con año hemos estado haciendo denuncias ante la fiscalía y este buscando que caiga este tipo de de pues no puedo decir de otra forma de rufianes que lucran con el este con la necesidad que tienen ustedes o con el proceso que están llevando a cabo cuya situación no es válida no estamos de acuerdo la unidad del sistema se linda de este tipo de personas y pedimos su apoyo para que nos den información y continuemos con esta sobre esta ruta de desenmascarar este tipo de personas y que ustedes no tengan que pagar montos tan altos ni que los engañen con este tipo de cosas muchas gracias Daron dice otro docente se puede concursar en la convocatoria que está por salir en primaria y preescolar al mismo tiempo o para primaria y educación especial es decir dos niveles diferentes de básica se puede obtener dos fichas Vane nos puedes ayudar con esto por favor si para esta pregunta como les mencionaba hace un rato únicamente van a poder hacer una cita es decir si ustedes quieren participar para preescolar solamente van a poder participar para preescolar no pueden participar para preescolar y primaria para preescolar y secundaria solamente pueden participar para un solo nivel servicio o materia educativa muchas gracias dice otro docente se puede participar alguien que apenas sale ahora mismo en mayo de la escuela bueno si como lo comentábamos hace un momento el acuerdo establece excepciones para quienes son egresados de los ciclos escolares dos mil veintidós dos mil veintitrés y dos mil veintitrés dos mil veinticuatro que seguramente esta persona que egresa en mayo pues es del ciclo escolar veintitrés veinticuatro entonces esta persona puede presentar ya sea una constancia o certificado de estudios que le emita su institución de egreso entonces si podría participar siempre y cuando presente este documento ok muchas gracias dice otro docente el año pasado los perfiles profeisográficos no fueron del todo claros no establece si mi licenciatura puede participar ya que el registro por una letra o por algo fuera diferente no te dejan participar este año será lo mismo nos pueden explicar un poco claro regresamos a este tema que abordamos hasta el final de la presentación y es muy importante que ustedes tengan este conocimiento cuando lleguen a la mesa de registro el responsable de la mesa no tiene que buscar una licenciatura insistimos es una área de conocimiento entonces para que ustedes vayan previendo tener este tipo no tener este tipo de problemas al momento del registro acérquense a las autoridades educativas contáctenlas por los medios que tienen en las convocatorias ya sea por correo electrónico o por teléfono y vayan ustedes acercando esta información para que tengan ya la certeza de lo que de lo que está plasmado en las convocatorias entonces no es que tenga que venir el nombre exacto de la licenciatura insisto en la parte de arriba en el anexo 1 de la convocatoria no dice perfil profesional o de perfil de carrera dice área de conocimiento no es un perfil específico es una área de conocimiento donde se engloban lo que ya mencionamos distintas licenciaturas que deben de estar acorde ahora también es importante que ustedes sepan que no porque la licenciatura diga educación tiene que entrar en educación básica tiene que haber una correspondencia dentro de esas materias como lo explicamos que se pueda complementar con lo que busca el área de conocimiento de ese nivel educativo ok dice otro docente si no cubre requisito de experiencia docente ¿puedo participar? bueno no sé si puedo participar sin ningún problema porque la experiencia docente es un elemento multifactorial no es un requisito únicamente pues no tendría el puntaje que se le asigna para ese elemento pero sin problemas puede participar ok nos dice otro docente una duda ¿los cursos extracurriculares marcados en el catálogo color café serán válidos hayan sido tomados también en el 2022? sí recuerden que todos los cursos que se encuentran en el catálogo que no sean mayores a tres años son válidos estos que ustedes encuentran en café es porque muy seguramente también los iban a asignar en este pequeño periodo que hubo de enero a febrero iban a terminar unos estos periodos y era para que ustedes tuvieran conocimiento que podían tomarlos ok muchas gracias dice otro docente ¿puedo participar en la admisión para una segunda plaza? vale no sé si si puedo participar para una segunda plaza siempre y cuando sea en un nivel o servicio educativo distinto en el que actualmente elabora y obviamente siempre y cuando cumpla con los requisitos y bases de participación ok nos dice otro docente ¿quién emite el documento de experiencia docente? ¿el director de la escuela o el supervisor? claro no puedo seguir con esto aquí es importante que ustedes sepan que para las personas que hicieron su experiencia en escuelas públicas pues pueden acercarse directamente al nivel educativo o a la autoridad educativa que lo emita para quienes lo hicieron en escuelas particulares debe de estar reconocido por el supervisor de la zona en donde se encuentra esa escuela particular entonces esos son los entes que pudiesen tener o si no fuera él esta persona alguna persona del sistema educativo público de la entidad federativa que sea la que pueda emitir este documento muchas gracias dice otro docente participé el año pasado en admisión ¿me sirven las constancias de experiencia que presenté el año pasado para este proceso? sí sí pueden funcionarles esas constancias pero también como les decíamos es importante que revisen el anexo de la convocatoria si hay alguna especificidad para el caso de las constancias porque a lo mejor la autoridad estableció que sean constancias emitidas en este año 2024 pero si no establece alguna particularidad sin problemas pueden presentar la constancia que ya acreditaron en el proceso anterior ok y vamos con la última que trajimos aquí de las redes ¿se puede participar en admisión y básica y en admisión en educación media superior? bueno si pueden participar tanto en básica como para en media superior tienen fechas distintas quizá de cita para el registro para el propio registro y en el caso de la apreciación si se detecta que a lo mejor una persona participa para básica y para media superior lo que hace la unidad del sistema es no ponerles la apreciación de conocimientos en el mismo día sino que sean días diferentes para que no se empalmen pero pues si pueden participar en ambos tipos educativos ok muchas gracias vamos a las que estamos en el en vivo ahorita dice ¿cómo podemos asegurar que nuestro estado aceptará la licenciatura en educación como lo habían dicho USICAM? pues de entrada primero revisen en la convocatoria que se encuentre el área de conocimientos de educación básica y si está ahí contenida entonces acérquense a la autoridad educativa estatal para que corroboren esta información pero esta información que le estamos dando también tiene conocimiento la autoridad educativa de la entidad federativa ok otro docente nos dice una pregunta ¿la licenciatura en educación en qué perfil entramos? ¿a dónde una vez? la licenciatura en educación ¿la licenciatura en educación en qué perfil entramos? nuevamente repetimos es la parte con la que habíamos cerrado esta presentación la licenciatura en educación entra dentro del área de conocimientos de educación básica con esta área de conocimientos comparte tiene afinidad y es por eso que ahí está contenida entonces las personas que tengan dudas y que estén buscando específicamente la licenciatura en educación en la convocatoria de la entidad federativa verifique que esté el área de conocimientos de educación educación básica perdón ok dice tu docente mi perfil es afín para básica y media superior ¿puedo participar en ambos procesos? sí, sí puedes participar en ambos procesos pero recuerden que el perfil es uno de los requisitos también hay otros requisitos entonces hay que verificar que se cumplan con todos los requisitos y sin problema puedes participar tanto en básica como en media superior ok dice aquí creo que este es importante bueno nos vamos con esta porque si ya le acaba de contestar justo van que ya tenemos el tiempo bien contado sí, de verdad dice un docente solicitamos la reincorporación de la licenciatura en educación primaria indígena con enfoque intercultural bilingüe Aron, no se hayas conectado nuevamente ahí ya lo había aclarado mi compañera Vanessa esa área de conocimiento sí está incluida está incluida en en el área de conocimiento de educación primaria indígena o educación preescalaria indígena entonces sí está incluido maestros no se desesperen está incluida en esa área de conocimiento nuevamente repetimos acérquense con sus autoridades educativas y para que despejen estas dudas ok pues bueno creo que ya estamos este son muy repetitivas justo el tema de educación básica justo el tema de primaria y pues bueno yo vi unas aquí Tania si me permites que creo que también es importante y ha sido también recurrente en otros procesos muchos dicen que sí es válida su constancia de CONAF la constancia de CONAF como experiencia docente sí es válida si la acreditan ustedes en el aspecto de ejercicio de la docencia recuerden que ejercicio de la docencia es aquel que se realiza de manera posterior a la fecha de titulación entonces si ustedes cuentan con una constancia CONAF y cumple con los requisitos que están establecidos en el acuerdo sin problemas van a poder presentarlo en en la etapa de registro y verificación documental ok perfecto yo voy a volver porque me está sorprendiendo que sigamos con esta duda de licenciatura en la educación este nuevamente se los comparto si está dentro de la conocimientos el proceso de admisión en educación básica este publica áreas de conocimientos la licenciatura en educación se encuentra contenida en el área de conocimientos de educación básica ahora si quiero enfatizar un poco en que busquen en las convocatorias si no se encuentra también es una atribución de la autoridad educativa de la entidad federativa ellos hicieron un análisis de los requerimientos de acuerdo a sus contextos locales y regionales y seleccionaron las áreas de conocimiento que más están enfocadas en las situaciones que tienen dentro de su localidad o dentro de la entidad federativa entonces sí es muy importante esto si se encuentran si no encuentran este tipo de área de conocimiento acérquense a su autoridad educativa cualquier duda que tengan ellos ya tienen esta información les pueden comentar incluso cómo venía el área de conocimiento del ciclo anterior y cómo está contenida en el ciclo actual 2024-2025 sí quería comentarles porque creo que es una duda que se ha hecho muy recurrente estaba repetida y repetida también aquí veo otra que han puesto varias personas si es válida la experiencia que tengan en educación media superior en algún bachillerato no recuerden que la experiencia docente es válida para este proceso la específica realizada en educación básica es decir en inicial en preescolar en secundaria pero si ustedes tienen experiencia en la educación media superior esa no es válida para este proceso de admisión de básica esta me parece importante y hay que ir cerrando con esta tener una maestría es válido nos ayudas con esta sí bien lo que tiene que ver con la maestría está enfocado o la mayoría de las personas que lo lo podrían tener para su participación tiene que ver con la formación docente pedagógica recordemos que dentro del acuerdo tenemos diferentes puntajes dependiendo de la escuela de egreso como bien lo comentó mi compañera Vanessa las personas que son egresadas de escuelas normales públicas UPN y CAM tienen 15 puntos las personas egresadas de carreras con formación docente pedagógica de normales privadas de otras instituciones particulares o privadas y de instituciones otras instituciones públicas tienen 10 puntos pero tenemos casos quisiera utilizar este a lo mejor muy simplista pero que sea poco claro un licenciado en comunicación o un licenciado en biología el licenciado en biología es un experto en su disciplina él durante todo el trayecto de su formación se va especializando en el área de biología pero no forzosamente y creo que ninguna de estas carreras les dan una formación docente pedagógica entonces en este caso este tipo de licenciatura de egreso no tendría una ponderación pero una ponderación para este para este este multifactor pero si esta persona tiene una maestría que esté enfocada en formación o en educación entonces esta le da la posibilidad de tener un puntaje de 5 puntos dentro del multifactor de experiencia docente entonces es ahí donde algunas personas participantes tienen maestrías que les ayudan o les apoyan para la formación docente el puntaje de formación docente y les da un puntaje ok dice un docente si no cuento con constancias de cursos extracurriculares puedo participar para agendar mi cita bueno si puedes participar lo mismo que comentábamos con la experiencia docente tanto la experiencia docente como los cursos extracurriculares la formación docente pedagógica son elementos multifactoriales no requisitos y ya que estamos abordando el tema de la experiencia docente como les comentaba hace un rato una de las opciones para acreditar la experiencia docente es la participación en acciones de alfabetización impulsadas y bueno para acreditar estas acciones de alfabetización ustedes pueden presentar la constancia que les emita el propio instituto es muy importante aquí recordarles que si ustedes presentan esta constancia y cumple con lo que establece el acuerdo se les otorgan dos puntos sobre su puntaje final entonces quienes cuenten con esta constancia valdría la pena que la presenten en el registro pues son dos puntos extras yo voy a tomarme perdón voy a tomar la palabra quiero enfatizar en dos puntos que creo que ya se han venido comentando pero creo que es importante que los volvemos a recordar uno de ellos es que las constancias de alfabetización que son mentiras por el INEA les dan o tienen bajo la consideración o los puntajes que se les otorgan dos puntos entonces las personas que participan dentro de este proceso pues pueden tener este puntaje extra o adicional al que ya se les otorga en la experiencia docente y el otro punto es que la verdad es que nos consternó mucho esta pregunta que nos hace el maestro y nos plantea la verdad costos excesivos costos de abuso si quiero aclararles dos cosas una como les mencioné las instituciones responsables de impartir estos cursos son la de Gesum que controla las escuelas normales públicas en donde estos cursos para estas personas son gratuitos no tienen un costo el otro es la universidad pedagógica nacional junto con todas sus unidades a nivel nacional ellos también asignan o dan cursos a sus egresados y también para ellos son gratuitos quien se acerca a ellos también tienen costos de recuperación que no son tan elevados por eso es que es una injusticia esto que está pasando con esas personas y vuelvo a repetirles lo que tenemos conocimiento porque tenemos una comunicación directa con el responsable del CAMO en este caso nos ha establecido y nos ha mostrado con evidencias que sus cursos van de 300 a 500 pesos lo que son cursos extracurriculares y los diplomados con un costo de mil pesos entonces es importante que tengan esta información aquella persona que se presente en redes sociales y les esté invitando o les esté incitando a que él les busca cómo meterlos y que les cobra 5 mil 10 mil no caigan en ese tipo de estafas son personas abusadoras que están buscando la forma de obtener un beneficio de algo en el que no tienen esta condición ¿por qué? porque como les dije estas instituciones forman parte de la escrituría no tienen esa atribución lo único que van a generarles es que ustedes hagan un gasto que les entreguen constancias apócrifas y que al momento de que lleguen al registro lo que hacen las autoridades educativas es hacer una validación de lo que nos están entregando entonces al final resulta que esta información no es válida y termina la persona mal con un gasto innecesario y fuera del proceso porque está entregando información apócrifa entonces sí es muy importante que conozcan esta información ok pues muchas gracias y agregando ahí un poquito Tania a lo que decía Aarón sobre los cursos extracurriculares también es importante que ustedes recuerden que nosotros comunidad del sistema integramos ese catálogo con la información que en las propias instituciones formadoras de docentes nos compartieron como decía Aarón la de GESUM que es quien quien coordina las escuelas normales públicas la UPN las UPE y los centros de actualización del magisterio entonces esos son cursos que incluso pueden tomar pues los aspirantes cuando están todavía cursando la licenciatura cuando ya están egresando pero sí es importante aclarar que esos cursos extracurriculares son aquellos que ofertaron las escuelas formadoras de docentes Ok Aarón no sé si quieras vamos a cerrar ya el live no sé si quieras un último para despedirnos porque ahora sí nos ganó el tiempo tenemos aquí una pregunta lo que tiene que ver con intervención educativa intervención educativa está en sus diferentes líneas lo que tiene que ver con el nivel educativo y el servicio de adultos primaria o secundaria en especial en primaria indígena y en preescolar indígena de verdad les ofrecemos una disculpa los tiempos nos ganaron pero estaremos al pendiente en nuestras redes sociales y nuestros medios de comunicación para comunicar y seguir manteniendo esta comunicación Ok muchas gracias pues vamos a cerrar este live maestros sé que surgen muchas dudas no se preocupen cada etapa del proceso aquí vamos a estar cada martes mis compañeros las diferentes áreas empieza todo este proceso apenas no quiero que sé que son como muchas preguntas que tenemos muchas dudas que nos están surgiendo apenas se publicaron ayer las convocatorias pero estamos aquí para servirles les agradecemos de verdad estar acá de verdad calma tenemos muchísimos hoy las redes nos llovieron de preguntas estén tranquilos estamos en en páginas literal facebook instagram acérquense a los números telefónicos de sus entidades autoridades educativas nosotros cada etapa cada etapa que van a ustedes ir pasando hablando del proceso vamos a estar aquí resolviendo dudas y acompañándonos en este proceso para que su participación sea exitosa no olvides suscribirte a mi canal y sígueme en mis redes sociales me encuentras como balbaza academic en twitter en instagram y claro en youtube en facebook me encuentras como balbaza academic jc si tienes alguna idea de algún tutorial házmelo saber en los comentarios y comparte este video para que llegue a más personas y no lo olvides nos seguimos acompañando en este camino gracias gracias